Pedro Pablo Kuczynski-Godar, conocido en lo vista en relación al gas del Perú. Él es el articulador de este consorcio. Y lo que articula, ¿qué cosa es? Articula a la empresa Pechín, que vende los tubos, su negocio es vender los tubos. Articula a una segunda empresa, que es la empresa Swiss Energy. ¿Cuál es el negocio de Swiss Energy? ¿Por qué está acá? Este es el negocio de Swiss Energy, ustedes pueden verlo. Les recomiendo que vean esto, que es realmente impresionante. Swiss Energy tiene, inaugurado este año, 2014, una planta de liquefacción para regasificar el gas. ¿En dónde? En Mejillones, en el corazón del norte de Chile. Y tiene un proyecto que se llama el HAP para el gas en Chile, en el sur de América. Y si usted no sigue, quiere llevar el gas de camisea para las necesidades de la industria minera metalúrgica del norte de Chile. quiere llevar en barcos al conjunto de los puertos chilenos, el gas a través de los buques metaneros. Y quiere utilizar un ducto que tiene hacia Argentina para poder que el gas de camisea que se lleva hasta allá, se exporte también hacia Argentina. Antes Argentina exportaba vía ese tubo a Chile. Como Argentina no tiene reservas, ya no exporta, ya no utilizan ese tubo. Pero eso tuvo la ministra, esta empresa. Entonces, esta empresa lo que quiere hacer es llevarse el gas para las necesidades en la industria chilena, en el norte de Chile. Donde ya tiene una planta de regasificación y vende el gas. Quiere llevarlo para ese sistema de HAP en la costa chilena y quiere llevarlo para el portal Argentina.